Pa' la calle ya va, en sentimiento no está Su cuerpo quiere baile, está buscando quien la baile Pa' la calle ya va, en sentimiento no está Su cuerpo quiere baile, está buscando quien la baile Que la ponga a sudar como loca Que le brinde lo trago a la roca Que bailando le muerda en la boca Quiere olvidar con trago Que la ponga a sudar como loca Que le brinde lo trago a la roca Que bailando le muerda en la boca Quiere olvidar con tragos de más Muestra el spot y se pasea en mini Sube a la foto a insta, siempre en su bikini Tiene un tatuaje en la pierna de mini Estrellita en la espalda, cuerpo de actriz de cine Cuida su figura sobre todas las cosas Vacila la noche, no le hable de ser tu esposa Llega a la disco como toda una diosa Y las envidiosas dicen que ella es una odiosa Ella inocente y de sentimiento Hasta que un cabrón la cogió de invento Ella le entregó su corazón y la devastaron por dentro Y ahora se volvió de piedra A Cupido le declaró guerra Si te enamoras no te da tregua A ningún tipo ella se aferra A la calle ella va, en sentimiento no está Su cuerpo quiere baile Está buscando quien la baile A la calle ella va, en sentimiento no está Su cuerpo quiere baile Está buscando quien la baile Que la ponga a sudar como loca Que le brinden los tragos a la roca Que bailando le muerdan la boca Quiere olvidar con tragos Que la ponga a sudar como loca Que le brinden los tragos a la roca Que bailando le muerdan la boca Quiere olvidar con tragos de más Aquel que le jugó sucio Ese intruso que robó Su inocencia y la enamoró Que le prometió y descaradamente le cumplió Que con una amiga siempre la engañó Ahora le saca el dedo a Cupido Se volvió toda una dama de hierro Al sentimiento le hizo su entierro Y dice que todos los hombres son perros No, no, no Bien, no, no, no Que todos los hombres son perros No, no, no Este chata nuevamente en el mic Pa'l mundo Magic Mix produciendo Link con el directo Oye vuelo Haciéndolo comercial Y evolucionando Tanto Hahahaha Yeeeeh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!